Hoy quiero compartir con ustedes el lanzamiento de nuestra revista, Punta de Punta, la cual hemos hecho en un formato muy fácil de trabajar. Encontraremos fotos a full color con su ficha técnica, su paso a paso. Tenemos proyectos desde Muñequería, Password y Quill. Estos son parte de los proyectos que encontrarán en nuestra revista. También van a encontrar los moldes, los cuales van a estar a tamaño real. Quiero agradecer a Dios, a ustedes y a todas las personas que hicieron posible esta revista. Si quieres adquirirla, comunícate con nosotros a través de nuestra página www.e.com o a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!